El gigante asiático comienza a ganar terreno a nivel global. Prácticamente ha puesto en duda el liderazgo mundial de Estados Unidos y de sus aliados. Pekín promete una respuesta firme a las legislaciones antichinas que se están promoviendo en Estados Unidos. Además llama a la potencia norteamericana a examinar su propio comportamiento. Se informa que Xi Jinping, el líder chino, ya llegó a París y uno de los temas álgidos es el caso ucraniano. Los desvaríos de la diplomacia estadounidense hacia el gigante asiático. Vamos a comentar algo de esto. Cada día crece, crece más la presencia del gigante asiático a nivel global. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy domingo, 5 de mayo del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 9 de la noche con dos minutos. Ojalá nos puedas escribir desde donde nos ves, desde donde nos escuchas, que puedas darle un like, un me gusta al video. Compartir las informaciones es de mucha ayuda. Tu punto de vista, tu reflexión, desde luego que es valiosa. Vamos a conocer lo que está ocurriendo en las últimas horas. Se reporta que Xi Jinping ya llegó al suelo francés. Y ahí declaró que Francia puede jugar un papel importante y quiere encontrar buenas vías para que se resuelva el caso ucraniano. Esta es la primera gira europea del presidente chino desde 2019, cuando la pandemia del COVID-19 aisló al gigante asiático del mundo durante casi tres años. Y coincide con los 60 años de relaciones diplomáticas entre Beijing y París. Así que el presidente chino llegó hace unas horas ahí a Francia en el marco de una visita oficial, donde afirmó que quiere trabajar con París y con toda la comunidad internacional para encontrar buenas vías de resolución al tema ucraniano. Y bueno, esta es la primera gira europea de Xi Jinping desde 2019 a su llegada ahí en el aeropuerto de Orly, en las afueras de París. Xi y su esposa, Paine Liyuan, fueron recibidos por el primer ministro francés, Gabriel Atal. Durante la visita del presidente chino, su homólogo francés, Emmanuel Macron, busca defender la reciprocidad comercial y la búsqueda de una solución al tema ucraniano frente a un mandatario que muestra su apoyo a la nación rusa. Bueno, muchos han insistido de esta alianza entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Esperamos que la paz y la estabilidad vuelvan rápidamente a Europa y tenemos la intención de trabajar con Francia y toda la comunidad internacional para encontrar buenas vías de resolución a este asunto, escribió el dirigente chino en el diario Le Figaro. Comprendemos la agitación que genera el caso ucraniano, sobre todo ahí en Europa. El gigante asiático no ha causado este escenario, ni es parte ni participante en ella. El presidente chino permanecerá en Francia hasta el martes y viajará después a Serbia y Hungría, dos países cercanos a Moscú. Se espera que este lunes Xi Jinping se reúna con Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Liceo, donde se abordarán los numerosos desacuerdos comerciales. La Unión Europea multiplicó en los últimos meses las investigaciones sobre las subvenciones estatales chinas en sectores como el automóvil eléctrico, acusadas de ser anticompetitivas. Macron abogó, de acuerdo con una entrevista que dio a conocer la tribune, por proteger mejor la seguridad nacional, ser mucho más realistas en la defensa de nuestros intereses y obtener reciprocidad. Para el gobierno chino, estas medidas se consideran proteccionistas y se ven con malos ojos. Las autoridades chinas lanzaron su propia investigación contra las subvenciones estatales, en partícula sobre el coñá. Tras una ceremonia de bienvenida y antes de un banquete en el Liceo, Macron y Xi, se darán cita en la tarde para un encuentro más político antes de dirigirse a la prensa. Bueno, así es como está este asunto. Hay una gran expectativa de lo que pueda ocurrir una vez ya que se realizan todos estos encuentros, que de hecho te estaré informando del resultado. En este escenario, vale la pena comentar que el gigante asiático prácticamente se encamina a una mayor tensión en las relaciones con Estados Unidos. Insta a la potencia norteamericana el gigante asiático a examinar su propio comportamiento. La Alianza de la Industria de la Ciberseguridad de China publicó un informe en el que señaló a Estados Unidos llevar a cabo ciberespionaje y robo de datos de inteligencia, así como socavar el poder estatal de algunos países a través de internet. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jiang, pues le pidió a Estados Unidos dejar de poner en peligro la paz, la estabilidad y la seguridad en el ciberespacio. El informe revela las prácticas hegemónicas, dominantes e intimidatorias que se generan de la potencia norteamericana al usar internet para difundir desinformación e interferir en los asuntos internos de otros países y llevar a cabo una vigilancia indiscriminada de internet y el robo de datos de inteligencia de otros países. Entonces, por eso destacó que Pekín insta a Estados Unidos a examinar seriamente su propio comportamiento, a captar las normas internacionales y dejar de poner en peligro la paz, la estabilidad y la seguridad en el ciberespacio. Bueno, es interesante también compartirte este artículo de opinión que me parece, la verdad, muy interesante. Los desvaríos de la diplomacia estadounidense hacia China. La autora María F. Selly Reina nos hace aquí unas muy buenas reflexiones. La semana pasada, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo en China. Fue la segunda visita desde que asumió su actual cargo. Ambas se han dado en el lapso de 10 meses, según el comunicado de la parte china, fue a solicitud de Washington durante la conferencia de seguridad de Múnich. Lo curioso es que esta vez lo principal de la visita no se dio durante el tiempo que Blinken estuvo ahí en China, sino días antes. Los políticos estadounidenses tomaron una serie de medidas que, si bien nos sorprenden, empeoran aún más la relación entre ambos países. Entonces, el secretario de Estado llegó con una actitud de policía malo que viene a poner orden. Creyó que había sentado las condiciones para someter al gigante asiático, pero como dice el dicho popular, vino por la lana y se fue trasquilado. Pues sí, así es como el tema Taiwán es lo que está generando una mayor tensión, así como el avance tecnológico de China, el tema de la ciberseguridad y pues también la ilusión, que llegaron a pensar sobre romper el vínculo chino-ruso, sobre todo en el contexto, ¿no?, del caso ucraniano. Pero, pues no le resultó al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Prácticamente, la relación es muy endeble entre el gigante asiático y la potencia norteamericana en este momento. Y se observa porque Pekín promete una respuesta firme a las legislaciones anti-china de Estados Unidos. El gobierno de Xi Jinping advirtió, advirtió que estas medidas tendrán una respuesta firme y decidida por parte del gigante asiático. Y es que el Congreso estadounidense aprobó un paquete de 95 mil millones de dólares para equipar a sus aliados en el que se incluyen 9 mil millones para Taiwán. Además, se dio luz verde a una iniciativa que prohibirá TikTok en su territorio si su empresa matriz china, ByteDance, no vende la red social en los próximos 12 meses. China rechaza firmemente que Estados Unidos apruebe y promulgue como ley y el paquete de ayuda que incluye el contenido negativo sobre el gigante asiático. Esa fue la respuesta que dio el gobierno de Xi Jinping y habrá, adelanta un escenario todavía de mayor tensión, de mayor confrontación si no se respeta la soberanía del gigante asiático. Pues así está el panorama. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión como siempre es importante. Los errores fueron los míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.